Porque hacen determinadas políticas para cumplir objetivos. El objetivo del déficit, por ejemplo, que es una de las explicaciones que dicen cada día que hay que cumplirlo. Ciertamente hay que cumplir el objetivo del déficit, pero la decisión de recortar servicios a los ciudadanos para cumplir el objetivo del déficit, en vez de recortar instituciones supérculas o cerrar sociedades públicas que no tienen ningún tipo de contenido, la decisión de dónde se recorta es una decisión de los gobiernos, es una decisión autónoma. Eso diríamos desde la perspectiva de hacer otra política. Luego hacer política de otra manera es también hacer política en contacto con los ciudadanos, escuchando a los ciudadanos, haciendo que los ciudadanos les escuchen y liderando a la sociedad en el buen sentido de la palabra, y diéndoles a los ciudadanos por qué queremos hacer determinadas cosas y otras cosas no, y planteando y defendiendo cada una de las propuestas. Creo que las dos cosas son muy necesarias, creo que reconciliar a los ciudadanos con la política y con la democracia, no hay que hacer otras cosas y hacerlas de otra manera, y estos debates que hacemos abiertos a los ciudadanos no son más que un instrumento al servicio de su ofrecido, en el que por otra parte, como decía el servicio, lo que hacemos es cumplir con nosotros. Dijimos a los ciudadanos que estaríamos siempre respondiendo entre ellos, que daríamos gestión, que daríamos explicaciones, que escucharíamos sus propuestas, sus críticas, sus reflexiones.